Durante cuatro días se llevó a cabo la final nacional de la Segunda Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales del 9 al 12 de mayo de 2019 en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber. Los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia innovadora en el campo del aprendizaje de la astronomía e ingeniería espacial. Contamos con distintas actividades para grandes y chicos como reto de robótica, planetario, fotoboot, talleres interactivos, realidad virtual y mucho más. El objetivo de la Segunda Edición de la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, OLIPASE, ha sido escoger a los estudiantes que representarán a Panamá en la onceava Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica que se celebrará en el mes de octubre en Puebla, México. Prontamente abriremos inscripciones a la tercera OLIPASE a través de nuestra página cosmos.cenacid.gov.pa Sé parte de esta experiencia y participa en las próximas ediciones.